La cadena HBO reveló el primer teaser de la octava temporada de Game of Thrones. Y en los primeros segundos se puede observar un enfrentamiento simbólico, entre los Caminantes Blancos y Daenerys Targaryen, Madre de los Dragones, cubriendo de hielo y fuego todo huesteros. Según datos del canal de televisión, esta temporada contará con seis episodios con una duración aproximada de una hora. Respecto a la fecha del lanzamiento se ha dado a conocer que será hasta abril de 2019, así que tendremos que esperar un poco para ver tan aclamado estreno. Celebridades OMG, celebridades. ¡Suscríbete al canal!